de los canadienses. Pues en buena medida, Yuri, todo dependerá de los canadienses. Hoy llegó a Washington, D.C., Chrystia Freeland, la canciller canadiense, y se mostró optimista con respecto a lo alcanzado entre México y los Estados Unidos, y no descartó que logren cumplir con la fecha del próximo viernes para tener el entendimiento trilateral. Bueno, y para los que piensan que México traicionó y tal a Canadá, pues no, ahí vamos a Chrystia Freeland muy enfática, diciendo que México tuvo buenos avances y celebrándolo. No obstante, en una sesión de preguntas y respuestas con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, él fue ambivalente, por un lado dijo que sí, que quieren trabajar, que ahí están, pero por otro lado, que más vale no tener un telecán que un mal telecán. Así que, pues la moneda está en el aire, querida Jury. Por otro lado, Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, dijo que es una excelente noticia, aunque todavía hay detalles por saber. Es un muy buen tratado para el sector agroalimentario, nos da certeza a las inversiones, nos da acceso a la tecnología, nos da competitividad con el mundo. Cuando negociamos en Napa 1, exportábamos 4 mil millones de dólares al mundo. Este año estamos en alrededor de 35 mil millones de dólares. Por otro lado, Jury Reuters dio a conocer que habría un acuerdo paralelo en el que se limitarían las exportaciones de vehículos mexicanos hasta 2 millones 400 mil unidades y 90 mil millones de dólares en autopartes. El secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, aclaró que se trata de una carta que contempla que en caso de que el gobierno Donald Trump considere que la importación de vehículos es una amenaza para la seguridad nacional, en una cosa que se llama la sección 232, nuestro país tendría umbrales de garantía con criterios de libre comercio, es decir, ahí las cifras que acabamos de dar. Por otro lado, el dólar sigue relativamente estable, 19 pesos con 32 explicaciones. Una tiene que ver con el hecho de que todavía hay muchas dudas con respecto al principio de acuerdo entre México y Estados Unidos y si es que se suma Canadá. Por otro lado, también hay cuestionamientos en cuanto a la viabilidad política, es decir, si Donald Trump podría sacar adelante un acuerdo bilateral con su Congreso, eso está complicado. Por otro lado, temas que pueden asomar como esto que ya hablábamos de la carta paralela. La segunda explicación está vinculada a los datos de la Unión Americana que muestran un consumo muy fuerte, fue un dato ayer, y por otro lado, un fuerte crecimiento económico, hoy se ajustó la perspectiva, no la perspectiva, el crecimiento del segundo trimestre a 4.2 por ciento, es extraordinario y eso llevaría al Banco Central de los Estados Unidos a aumentar la tasa de referencia, fortalecer al dólar y debilitar a otras monedas, y eso es un poco lo que está ocurriendo, querida Yuri. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm, participa en Imagen Televisión.